Hace pocos días, la empresaria de queratinas Daneidi Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, le contó a sus seguidores que terminó su relación sentimental que por cerca de seis años tuvo con la deportista Diana Celis. La pareja, quien era muy activa en las redes sociales en varias oportunidades, habían hecho públicas sus separaciones, pero al parecer este sí será el punto final del romance. A través de su cuenta de Instagram, EPA Colombia señaló que no quiso engañarse más sobre la relación y decidió darse un tiempo. Según han dejado ver tanto Daneidi como Celis, los motivos de la ruptura serían varios, entre ellos las constantes discusiones que tenían, aunque EPA Colombia ha dejado claro que ya hay una nueva persona en su vida. Pero esto no ha sido lo único de lo que se ha comentado acerca de Daneidi Barrera en los últimos días, pues recientemente la empresaria publicó a través de sus redes sociales que nuevamente pasará por el quirófano para hacerse varias intervenciones estéticas. EPA Colombia dio detalles de lo que se hará en esta oportunidad, teniendo en cuenta que le apunta a un gran cambio en su rostro, ya que el listado de la cirugía es amplio. Borde mandibular, rinomodelación, botox, hilos tensores, mentoplastia y ya. Vamos con toda, quedaré súper linda, dijo Daneidi en las historias de Instagram de la cuenta de su empresa de queratinas. Sin embargo, ante la decisión de Barrera, la empresaria de fajas Gina Calderón lanzó fuertes críticas y comentarios en tono irónico a través de sus redes sociales. Pues recordemos que cuando Calderón anunció que se sometería a un cambio extremo y que se haría varias cirugías, fue Daneidi la que se burló en su momento. No escupan para arriba porque en la cara les puede caer. Y agregó, si ve la gente de doble moral, falsos, por eso es mejor ser lo que es, no tratar de caerle bien a toda la gente, manifestó Gina en su cuenta de Instagram. No escupan para arriba porque en la cara les ha de caer. Por eso es mejor quedarse callados. Hasta el momento, Daneidi no se ha pronunciado al respecto sobre las declaraciones de Gina Calderón y se espera que en los próximos días comparta a través de sus redes sociales la evolución que tuvo en su cuerpo. Sin embargo, para sus seguidores queda por resolver otros asuntos relacionados con su expareja sentimental. Pues se conoció por la misma EPA Colombia que unos bienes que tiene a nombre de Diana Celis se ha convertido en problema ya que esta no le quiere devolver las cosas que le regaló. Entre los lujosos detalles dados por Daneidi a la futbolista, se puede contar una camioneta de alta gama, un apartamento en un reconocido sector de Bogotá y dos motos, que ahora son la manzana de la discordia entre las dos mujeres. La empresaria de queratinas también reveló a sus seguidores que en varias ocasiones le pidió a Celis que pusiera los bienes a su nombre. Sin embargo, la deportista nunca hizo el traspaso y por el contrario decidió quedarse con todo. Por esta razón, EPA Colombia decidió que su expareja se quede con las cosas. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? ¿Qué piensas sobre los nuevos retoques que se hará EPA Colombia? Para nosotros tu opinión es muy importante, las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.